Dado el general de la Policía Nacional, Augusto Ríos Tiravanti, mencionó en Sol TV Noticias que por el momento no existe ningún bloqueo en la Panamericana Norte. Sin embargo, hay dirigentes que están asusando a la población a volver a esta medida radical. El director de la tercera macro región policial de la Libertad subo ese último jueves en Sol TV Noticias, edición de la mañana, indicando que hasta el momento no existe ningún bloqueo en la Panamericana Norte. Sin embargo, hay dirigentes que están asusando a la población para que esta medida radical se tome nuevamente. Está libre, la Panamericana Norte está libre, hay una aparente calma, pero hay un conflicto manifiesto. Acuérdense que este señor Andy Requejo, que se autodenomina líder de los manifestantes, sigue convocando a marcha, sigue indicando que va a radicalizar la propuesta y otros actores políticos que ya tenemos identificados nosotros. El general Augusto Ríos Tiravanti precisó también que en los próximos días se emitirá un informe al Ministerio Público, dando a conocer a aquellas personas que estarían detrás de estas manifestaciones. El oficial señaló que son un promedio de 24 personas. Así es, tenemos identificados a través de videos y fuente humana, tanto autores materiales como autores intelectuales. Los asustadores serían autores intelectuales y los ejecutores de los disturbios, de los ataques, serían autores materiales. Entonces, ya nosotros los tenemos identificados, estamos aplicando tecnología y eso nos va a permitir en los videos identificar quiénes son las personas. Entonces, toda esa información, con eso el elemento de comisión, se le va a presentar al Ministerio Público, como le digo, elaborar una carpeta fiscal y pedir de igual manera medidas limitativas, porque ya no estamos en Francia. Ok, ¿de cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando quizás de 25 o 30 personas que están debidamente identificadas y que, Dios mediante, van a ser puestas a disposición de la justicia. Según el general, en estos momentos hay 170 policías resguardando el orden interno y haciendo respetar el libre transitar de las unidades vehiculares. Hay que recordar que es un delito bloquear carreteras y podría ser sancionado hasta con 10 años de cárcel. Cambiamos el tono de la información porque el IREN Norte atendió a más de 1.300 casos nuevos de cáncer en el año pasado.